La carrera de Ingeniería en Petróleo te permite tener mucho contacto con la naturaleza. Y al momento en que vas a los pozos, estás en las perforaciones, estás interactuando constantemente con el medio ambiente. Acá podés desempeñarte en distintas ramas. Podés estar trabajando en reservorios, en los equipos, en plantas, perforación, simulación. Y como jefe de producción, tengo a cargo la extracción de hidrocarburos de un área determinada. Para mí es una pasión. Principalmente es una carrera muy integral. Tenés un conocimiento amplio, macro e integral de toda la industria. Gracias por ver el video.